Hola que tal amigos, acá les vengo trayendo un nuevo video Quiero darles dos pequeños tips sobre el programa Por ejemplo nosotros cuando tenemos, por ejemplo acá yo tengo un dibujo Tenemos acá varios líneas, círculos, hatch En este caso yo quiero picar este círculo, digamos que yo le hago clic Y ustedes ven que me salen dos cuadros, uno de una tablita de propiedades Y otra que es una tabla de selección Entonces a veces se puede hacer un poco fastidioso, un poco molestoso Que nos esté apareciendo estos cuadros en cada momento Entonces para poder sacarlos o eliminarlos Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo para este nada más Para el de propiedades primero Escribimos o snap Y nos vamos a quick properties Le damos un check acá o en su defecto hacemos control shift y p Y como ustedes se dan cuenta ya no aparece la ventana desplegable de propiedades Solamente aparece la de selección Entonces nos sigue apareciendo de todas maneras la de selección Que nos puede de repente ser útil también en algunos casos Queremos seleccionar y hay varias entidades y uno está sobrepuesta Pero en este caso digamos no queremos activarla Entonces como las activamos Nos vamos acá en estas rayas Y acá dice selección cíclica Y se dieron cuenta que cuando dice me apareció esto de acá abajo Y está con una sombra Le quitamos el check Y como ustedes pueden ver Ya no aparece ningún cuadro De igual forma le podemos volver a hacer aparecer No podemos volver a hacer que aparezca Clic y control shift y p Para el otro cuadro El de propiedades Y aparecen los dos Quitamos y control shift y p Y desaparecen Bueno solamente quería mostrarles estos dos pequeños tips Espero que les sea de mucha utilidad Gracias